¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Andrina Yepes. Comenzamos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció al país que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 14 de abril. Detalló que la campaña electoral se realizará desde el 2 hasta el 11 de abril a la medianoche, mientras que el lapso de postulaciones de candidatos se llevará a cabo entre este domingo y el lunes 11 de marzo. Le informó que las elecciones municipales previstas para el 14 de julio se suspendieron. El secretario general de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Abeledo, anunció que la oposición irá a la contienda electoral con una tarjeta única y ofrecieron la candidatura de Enrique Capriles Radonsky como su abanderado. El presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, se reunió con una delegación de alto nivel de la República Popular China, encabezada por el encargado de la Comisión Nacional de Desarrollo de ese país, Xi Jinping. Ratificaron la alianza de cooperación entre ambas naciones. Roberto Enríquez, presidente de COPEI, expresó que acudió al acto de juramentación del presidente encargado, Nicolás Maduro, para exigir a los parlamentarios oficialistas la destitución del ministro de la Defensa, almirante Diego Molero. El jefe del territorio insular, Francisco de Miranda, almirante Armando Laguna Laguna, recordó al presidente Chávez y lo calificó como una estratega capaz de impulsar la soberanía plena en los espacios marítimos. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, expresó que está analizando el anuncio hecho por el CNE y agradeció la postulación hecha para ser el abanderado de la unidad. La presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, Aurora Morales, junto a diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, calificaron como irresponsables las declaraciones de Enrique Capriles sobre la juramentación de Nicolás Maduro. La Iglesia Católica, a través del arquidiócesis de Maracalvo, expresó condolencias ante el sensible fallecimiento del jefe de Estado, Hugo Chávez. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que 122.000 funcionarios de diferentes organismos de Estado están desplegados en todo el territorio nacional a fin de garantizar la paz. Simón Calzadilla, coordinador general del Movimiento Progresista de Venezuela, asegura que es inconstitucional la juramentación de Maduro. El gobernador Francisco Arias Cárdenas acompañó a los Zulianos en la Plaza Bolívar, convertida en un espacio para rendirle honores al jefe de Estado. Edgar Zambrano, jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática, solicitó a la OIT su intermediación a favor de los prisioneros y exiliados de Venezuela. Miles de personas continúan asistiendo al cuarto día de Capilla Ardiente del presidente Chávez en la Academia Militar, para rendirle honores y agradecimiento al jefe de Estado. En Táchira, el dirigente estudiantil de la UNED y miembro de la Operación Soberanía, José Vicente García, pidió respeto y el cese de manifestaciones mientras permanezca el duelo nacional. La ministra de Educación, Marian Hanson, ratificó que este lunes iniciarán las clases, tanto a nivel básico como superior, en todo el territorio nacional. En Táchira, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y seguidores del presidente Chávez, se mantienen rindiéndole honores en la Plaza Bolívar de San Cristóbal. En Zulia, continúa el duelo activo en la Plaza Bolívar de Maracaibo. Los presentes agradecieron el legado del presidente Chávez. El general Julio César Fuentes Mansulli, jefe de Seguridad Ciudadana y director de la Policía de Bolívar, informó que más de 20.000 personas se han trasladado desde esa entidad hacia Caracas para darle el adiós definitivo al jefe de Estado, Hugo Chávez. El metro de Caracas y los teques continuará ofreciendo servicio gratuito durante este domingo. 23 heridos fue el resultado del volcamiento de un autobús en la autopista El Tigre, Ciudad Guayana. Provenían de Caracas y son trabajadores de Sidor y la gobernación de Bolívar. En Caracas, 12 personas murieron de forma violenta en las últimas 24 horas. En Carabobos, 7 personas murieron a manos de Lampa en lo que va de fin de semana. Más allá de nuestras fronteras, en el Vaticano quedó instalada la chimenea especial en la Capilla Sixtina, por la que saldrá el humo blanco que anunciará la existencia del sucesor de Benedicto XVI. El rey Juan Carlos de España fue dado de alta a la clínica madrileña, donde fue operado de dos hernias discales. En Estados Unidos, Dakota del Sur aprobó una ley que permite dotar de armamento a los profesores y otros funcionarios para proteger a los estudiantes. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, fue hospitalizado para un chequeo médico de rutina. En Siria fueron liberados los 21 soldados de Paz, cascos azules de la ONU, que habían sido secuestrados por un grupo de rebeldes. En Egipto, un tribunal confirió la condena de pena de muerte a 21 personas responsables de los disturbios ocurridos en un estadio de fútbol en los que murieron 74 personas. En Kenia, de acuerdo con resultados preliminares, el viceprimer ministro Ururu Kenyatta es el nuevo presidente de ese país africano. Amigos, el imparcial ahora también en radio por el circuito nacional Melodía Estéreo. Continúen disfrutando de nuestra programación y la cita es esta noche en la emisión estelar de su noticiero en edición.